Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí porque me encantan las Bratz desde pequeña. Creo que soy la más fan que puede pasar por aquí, así que por eso me hace especial ilusión. ¿Cuál es tu Bratz favorita? ¿Tenías alguna en concreto? Todas las muñecas, todas. Tenía dos coches, tenía la moto, hacía parejas entre ellos, me montaba películas, me encantaba de verdad. Y también vi la película, que de hecho hubo, ¿verdad? Sí, ha hecho. Es que tenía varias... Sí, sí, yo vi una de ellas. ¿Qué te ha regalado a tu madre? Me ha regalado a mi madre siempre cada Navidad y es que era yo creo que lo único que sabía que me gustaba, sí. De un pelín más para atrás, un pelín. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos visto en las redes sociales que estabas malita. ¿Qué ha pasado? Sí, pues nada, un virus que por lo visto está en el ambiente, mucha gente lo está pasando, pero nada. Fui llegar al hospital y los médicos maravillosos en diez minutos me pusieron buena. Es verdad que manteniéndome la medicación, porque en el momento que no la tienes te pones otra vez con la náusea, que es horrorosa, pero bueno. Bueno, fue un día un poco malo y al día siguiente como no va. Bueno, las alarmas saltaron enseguida, ¿no? Porque lo pusiste en redes y a saber qué había pasado, ¿no? Ya, podía ser de todo un poco, hasta la médica. ¿No estarás embarazada? No, puedo estar mala, puedo estar mala. Bueno, el embarazo puede llegar en cualquier momento. Bueno, sí, pero en este caso, no, ya sabía yo que no, uno lo sabe, uno sabe cuándo sí, cuándo no, entonces era un virus, ya está, un virus, un virus. Oye, ayer fue la fiesta de Forbes y las más influencers de todas estaban y tú también lo podías faltar. ¿Qué tal lo pasaste? Lo pasamos muy bien, hubo ahí muchísima gente, la verdad que coincidí con gente que conocía y muy bien, sí, una cosa más. ¿Puedes hablar con Laura Escanes, que estaba también invitada? No, no la vi. Creo que llegó, pues, justo no coincidió conmigo, llegó un poco más tarde y como te digo, había mucha gente, no llegué a coincidir con ella, pero, claro, me habría gustado preguntarle por lo que todos queremos saber. ¿Cómo ves esa situación de Laura Escanes? Pues es que yo soy muy comprensiva, la verdad, entonces puedo entender tanto a una parte como a la otra. O sea, creo que no hay que crucificar a nadie y que, no sé, viendo cómo lo han dejado de la manera tan elegante, ya te digo que creo que hay que respetarles a los dos y sobre todo a su hijita que tienen en común. ¿Y Laura Escanes a Tamara Falcó? O sea, la semana pasada estuvo movidito. Ya, Tamara Falcó. A ver, la verdad que, ¿sabes qué pasa? Se aprovechó de todo ese momento que le estaba apoyando a ella, yo creo que de una manera un poco egoísta, y el destino, el karma, se lo pagó en los días posteriores con lo que le pasó. Creo que se pasó de buena y los buenos, como ya sabes, no son tan buenos ni los malos tan malos. Entonces, se lo compensó el destino con todo el chaparrón que le ha caído, porque seguramente que Oñigo Nieva tendrá sus cosas, pero vamos, que se le debe venir, que yo creo que con lo lista que es, que no se sorprenda tanto. Y hablando de buenos y malos, está en la Isla de las Tentaciones en boca de todos. Tú tuviste una relación con Hugo Paz, ¿cómo lo has visto? ¿Has visto la Isla de las Tentaciones? Pues, no, no he tenido la suerte de ver la Isla de las Tentaciones, pero sí, sé que hay, siempre hay gente que ha tenido algo que ver conmigo, la verdad que es curioso, pero nada, que aprovechen todos la oportunidad, que las oportunidades, pues eso, vuelan. ¿Tú crees que Hugo es un buen concursante? Pues no, no, la verdad es que no, pero bueno, que haga lo que pueda. ¿Es de fiar? ¿Es de? ¿De fiar? ¿De fiar? No, 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 ya se vio conmigo, de fiar no es, es un poco torpe, a ver, al final es del débil, no, tampoco hay que machacarlo, él mismo se retrata. Claro, además ya había estado con Claudia, ¿no? Después de Mujeres y Hombres, ¿había tenido algo con Claudia también? Algo había tenido, por eso que, bueno, a ver lo que hace, a ver, que por lo menos haga algo, ¿no? Ya está. Que Tania se cuide, entonces. Tania se cuide, que Tania se cuide, eso es, bueno, sí. No te llevas bien con él ni nada, ¿no? Termino fatal. No le conozco, o sea, no sé nada de él, amor, no sé qué decirte, que tenga mucha suerte y que aproveche las oportunidades, nos vamos ya para arriba, amor. Que vaya muy bien. Venga.